La fuerza era la que se acabe por el Fuerza Qemá, quema al mundo Seguridad contra la Paz a la 차quera del Luzi a la campeona Como el sueño que se va a afrontar Podría ser campeonato Uno, dos, tres Primera caída para los Juegos ¡Vamos! ¡Qué mal, está para la vuelta! ¡Primero en la vida con los dos! ¡Eso es el popular que les tenemos que hablar no está trasladado a tres páginas! ¡No tengo más de los castillos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vas a la razón de los castillos! ¡Todo en el municipio! ¡Vamos! 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 Si te hagan que te握as y te hargas la fruta ¡No es difícil ir a mi casa! ¡Vamos! ¡Nos hemos visto a tres años y le dio en todo el tiempo a nuestros juicios! ¡Vamos! 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 ¡Vai Esse! ¡Vegy para que yo salueva mi trono! ¡No da, no da! ¡No da, no da, no virga! y hace un día de la ocasión se viene con ustedes ahora en Catarijona en Castilla y en esta un topo de la mano señores y señores es posible que están bueno las ciudadanas de los títulos y acá está Camila y en esta se ha ganado la palabra se viene con Catarijona se llaman las inserigades y ya salen las balas se van a ganar las balas se han ganado el modernismo se van a ganar las balas hoy lo dicen para poner la mano y acá está la mano y acá está la mano ¿cómo están? y los aplausos para donas desde el momento ¡Fuertes aplausos para Grámonas Poca! 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 ¡Fuertes aplausos!